Uno de los temas que más intriga ha generado en ciudadanos venezolanos es la intervención que realizará las autoridades municipales en inmediaciones a la Terminal de Transportes de Cali, donde se encuentran asentados un gran número de migrantes. Ante esto, Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social Municipal, ha indicado que este tema conlleva varias etapas para materializar esta acción. Bueno, con la realización de esta mesa migratoria, con presencia del Gobierno Nacional, damos por cerrada la primera etapa, la etapa de alistamiento para hacer una intervención integral a toda la población venezolana que habita nuestra ciudad. Es importante aclarar que no solamente vamos a atender las personas que se encuentran en el espacio público de la terminal, sino que es una estrategia que llegará a cada uno de los barrios y de las comunas donde hoy se encuentran asentadas esta población. La prioridad, atender los que se encuentran en la terminal, recuperar el espacio público a partir de una intervención integral que nos acompaña para esto no solamente el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, sino también la cooperación internacional y sobre todo el Ministerio Público como garante del restablecimiento de los derechos de esta población. Igualmente, la líder de la cartera política ha mencionado que dentro de la intervención en la zona será necesario conocer la situación del migrante. Eso hace parte de la ruta de intervención. La ruta se inicia con la presencia del Ministerio Público, donde vamos a identificar cuáles son las personas que van de tránsito hacia otro lugar o hacia otro país, las que quieren retornarse hacia Venezuela y quiénes serían las que se quedan con permanencia. Dependiendo de la modalidad en que estén estos venezolanos, a partir de allí se activan las diferentes rutas. Es decir, tenemos una ruta para los que están en tránsito, para los que se retornan o para los de permanencia. Según la última cifra entregada por Migración Colombia, el Valle del Cauca se encuentra en el séptimo lugar por el número de ciudadanos venezolanos a nivel nacional. Es decir, un total de 85.780 personas. Y en Cali hay alrededor de 58.213 ciudadanos venezolanos, seguidos de Jamundí y Candelaria, que hoy requieren de una intervención.